Estamos de vuelta en nuestro apartado relaciones de pareja. Soy Elena Trujillo, psicoanalista y terapeuta de parejas. Hoy vamos a hablar de una situación muy frecuente que no siempre la hablamos con claridad y es la falta de deseo en la pareja. Normalmente atribuimos el deseo a la sexualidad pero en muchas oportunidades puede manifestarse en otros apartados lúdicos y atrayentes de la pareja que han desaparecido. Tomando el principio de la física de que la energía no se destruye sino que se transforma vamos a estudiar el deseo en la pareja como un elemento que no ha desaparecido pero que sí se ha desplazado del hogar. Situaciones muy peculiares y a la vez muy frecuentes en las relaciones de pareja son aquellas en las cuales la mujer se transforma en una madre es decir, se ha generado una relación familiar entre el marido y la mujer que hacen de ella una madre que practica sus cuidados maternales hacia su marido haciendo que desaparezca el deseo sexual la atracción sexual de él hacia ella. Ojo con convertirnos en la madre de nuestra pareja. Ojo, hacia una madre no se pueden tener deseos sexuales. Hay cariño, hay ternura, hay incluso dependencia emocional pero no nos interesa ser una madre de nuestro marido nos interesa ser la pareja ser el objeto deseado o el sujeto deseado por nuestra pareja. Así que ojo con esas situaciones que aparentemente son de llevarse bien con el otro y de ser atento con el otro pero que se han convertido en una situación de madre e hijo. Eso hace que el deseo brille por su ausencia. Otra situación muy frecuente es que los hombres tienen separados algunos de los hombres la corriente sensual y la corriente tierna o cariñosa de la sexualidad. Es decir, que cuando aman y estiman a su pareja sexual, a su mujer no la pueden desear. Es decir, no pueden desear y amar a la misma persona está en ellos separado. Por tanto, no es que no quieran a su pareja es que con las personas que más quieren no pueden desplegar su sexualidad. Por tanto, nosotros en estos casos cuando un hombre sienta que no desea que no quiere tener relaciones con su pareja que no quiere hacer ciertas cosas con su pareja porque le da vergüenza o porque considera que ella es una señora excepcional y que no se merece realizar tales cosas nosotros les aconsejamos que acudan al psicoanalista. Las relaciones más satisfactorias son aquellas las que puedo amar y desear a la misma persona. Por el hecho de establecer una relación de pareja en muchas oportunidades abandonamos las cosas que nos gustaban que solíamos hacer, las amistades que teníamos y nos centramos en la vida en pareja a veces influenciados por los celos de nuestra pareja por ese sentimiento de posesividad. ¿Qué ocurre? Que si nuestra pareja nos había elegido precisamente por ser esa persona deseante, aler, que hacía tales actividades que tenía tales amistades con el tiempo, con ese establecimiento de la relación me hace abandonar esas relaciones que tenía para estar juntitos como dos tortolitos pero ya he dejado de ser esa persona que era ahora soy una persona que solo vive para el otro y ahí empieza la falta de deseo la desaparición del deseo porque yo ya me he transformado en otra persona ojo con abandonar las cosas que te hacen deseante frente a una aparente falta de deseo fundamental darnos cuenta que no ha desaparecido pero que está desplazado en otras cosas en muchas oportunidades estamos juntitos y queridos y para toda la vida con la pareja pero estoy todo el tiempo fantaseando con otras mujeres o con otros hombres porque me siento insatisfecho bueno, eso es una traición que a la larga nos hace mal a nosotros porque nos quedamos sin satisfacer nuestras necesidades afectivas y sexuales porque nos engañamos a nosotros mismos y además engañamos a la pareja diciendo que estamos felices con ella cuando hemos renunciado a una parte de nuestra felicidad por estar con el otro un gran consejo para el día de hoy es comenzar tu tratamiento psicoanalítico ¿qué quiere decir? hablar con alguien que sabe lo que te está pasando aunque no te diga nada bien bien a en para ad a ad